El ciclo de Krebs, es la vía común oxidativa del metabolismo de carbohidratos, ácidos grasos y proteínas los cuales, provienen de fuentes endógenas o exógenas. La actividad acoplada de ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones produce la energía requerida en la mayoría de las células. El ciclo de Krebs tiene dos funciones principales. Producción de energía, y biosíntesis de carbohidratos, aminoácidos y de otros productos celulares. El ciclo está formado por un conjunto de reacciones que forman compuestos intermediarios que mediante la acción de una serie de enzimas, acepta los grupos acetil o del acetil coenzima A, como sustrato energético y mediante procesos oxidativos, sufren una serie de transformaciones en las cuales se libera dióxido de carbono y se genera GTP y coenzimas reductoras NAD. Nicotinamida adenina dinucleotido y FAD, flavina, adenina, dinucleotido.